Digital Enterprise es una compañía especializada en computadoras, al igual que fotos y video, para toda ocasión. Recuerda que si tu computadora está muy lenta o tiene virus, entonces es momento de visitar a mis amigos de Digital Enterprise. O puedes llamar al teléfono 512-821-9190. Y también se venden y se reparan celulares a los mejores precios de Austin. No se les olvide visitar a mis amigos de Digital Enterprise. Y tenemos a Los Terribles del Norte, su nombre por favor. Hola Fabiola, ¿qué tal? Yo soy Benny Méndez, coordinista de Los Terribles del Norte. Saludo para todos de Noticias en América. Ok, ¿su trayectoria? Bueno, tenemos una trayectoria desde el 86, grabando desde el 86, ya tenemos 23 discos en el mercado y ya va a salir el número 24. ¿Cuándo sale al mercado el número 24? Bueno, nos dicen que la compañía cree que en el mes de abril. Un disco de puros corridos, se lo recomendamos raza. ¿Cuál es la canción que le dio más éxito a su grupo? Oh bueno, pues hay muchas, hay muchísimas. De los primeritos éxitos, El Deportado, El Amor No Se Vende, que fueron éxitos muy fuertes. Después de eso, bueno, vinieron varios como Colgado de un Árbol, El Carretonero, El Último Paso, y muchos, muchísimos. ¿Cuándo inició su grupo? Bueno, el grupo inició en el 83, pero el 84, perdón, el 86, grabamos nuestro primer disco. ¿Cuál es el nombre de sus integrantes? Los integrantes. Bueno, Jaime Rodríguez es Bajosexto, primera voz allá. Chuy Castillo, Chavito, en el B y segunda voz. A Jesse Tovar en la batería, siempre ha sido Jesse Tovar en la batería. Mi hijo Benny Méndez Jr. en el acordeón. Y un servidor Benny Méndez en el otro acordeón. ¿De dónde son originarios? A mayor parte somos de San Luis Potosí. Jaime es de San Luis, por allá del Gran Genal. Jesús Chuy Chavito también es del Gran Genal. Dice que allá no conocen los pescados, pero que es del Gran Genal. Jesse siempre ha sido de Tempo, Texas. Mi hijo, pues, nació aquí en Texas. Gracias a Benny Méndez Jr. y un servidor en el estado de San Luis Potosí. Tres de San Luis y dos tejanos, sí. Dos tejanos. ¿Y de aquí a dónde más van a seguir? Ahorita vamos a seguir al stage porque ya está la presentación. Sí, la próxima semana vamos para el estado de Tenesí. ¿Y cuál fue el nombre de su primer disco? Carretera Internacional en el 86. ¿Y han querido hacer algún dúo con algún grupo o algo así? No, todavía no, todavía no, todavía no, ahí estamos bien. ¿Y dónde más piensan ir, como a Europa o más para adelante, aparte de México? No, no la acabamos con México, Estados Unidos, aquí estamos bien. Sí, México, Estados Unidos, es suficiente. Pues nos dio mucho gusto que estén aquí en Austin y aquí los estamos esperando con muchas ansias a escuchar su música que tanto nos gusta. Ahora, gracias a su aviola y pues gracias a la revista Impacto Deportivo. Gracias, les dicen sus amigos. Terribles del norte. Se llama El Carretonero. El Carretonero. El Carretonero. con el cuerpo de su niño y va dispuesto a marchar chingiendo entre sus caminos como una casa muy rica en la sierra de nuestro cinto en mi momento en la puerta me respondieron el rito para ustedes y me estoy y no me preguntó la mujer se sorprendió al delante respondió los niños me preguntó como si différents por qué reenlos pormioceros podremos que ser el circuito con los Следvo y el cultivo me thirsty notS moved ahora si te vamos a cantar los brazos del cuerpo el dr看看 se throw Más que escribes viento a tu asunero Más que se me gustó dinero Más que nuestro esbo querido 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 Ahora no más que pasa Más que nuestro esbo querido ¡Vamos a lo mejor, llevo bonito! Salgo una pistola, escuelo, agarra al que ya traía Antes de morir a pico, la cura te incumpliría Solo me intercambio sin nada, me despues te referiría Me descaro seis balazos, al cuerpo de los chacorros Antes de morir a pico, la cura te incumpliría Para que te entierre mure, mi amigo traí su cajón Se me corta su traigo, mi amigo traí su cajón Te levanté a mí, mi amigo traí su cajón Te levanté a mí, mi amigo traí su cajón A la cabeza de su cajón Me rompió con permiso Después se agarró y con su brazo Se disparó Nunca la ayuda Se disparó ya está a mí ¡Suscríbete al canal!